Bien, pues tenemos con nosotros a Luis Miguel Pedrero, él es profesor en la Universidad de Nebrija. Cuéntanos qué es lo que nos vienes a contar sobre radiovisual. Muy buenas Inma, muy buenas a todos. Pues sí, el objetivo de esta breve presentación es el de exponer algunas de las claves sobre las que está cobrando tanta relevancia la radiovisual en este momento y me gustaría hacerlo pues en efecto a partir de cinco puntos que podríamos considerar como cinco breves recomendaciones que tienen que ver pues con el contexto, con las razones por las que es importante apostar por esta funcionalidad, por esta herramienta, los objetivos que se persiguen, algunas posibles variantes en torno a la radiovisual y finalmente por qué y para qué hacerlo, cuáles son las ventajas que ofrece en este momento a la radio. El contexto es muy sencillo de definir. Estamos en un momento de clara transformación digital, de plena conectividad. En este momento en el mundo, según el informe que anualmente ofrece We Are Social a partir de diferentes datos de diferentes instituciones, pues dos de cada tres usuarios en el mundo tienen conexión con internet a través de un smartphone y al menos la mitad de los ciudadanos a nivel mundial ya tienen como mínimo un perfil en redes sociales. Estos datos, que ya son relevantes, todavía se multiplican más en el caso español, donde la penetración del smartphone está por encima del 100% y donde el 80% de la población tiene al menos un perfil en redes sociales. En realidad son muchos más. De hecho, España es uno de los países cuyos ciudadanos tienen activos más perfiles en redes sociales. Y claro, hablamos del smartphone, que para la radio se ha convertido, es verdad, en un nuevo transistor, en un nuevo dispositivo para la escucha, pero también es un dispositivo para ver contenidos audiovisuales, para escuchar otras cosas que no son la radio, para escuchar música, para leer, para ver cine, televisión, entretenimiento, para jugar. Estamos, por tanto, ante una realidad que se basa, insisto, en la prevalencia del smartphone como dispositivo de conexión y en la abundancia exponencial de contenidos que cada ciudadano, que cada usuario recibe de manera cada vez más importante o cada vez más impactante, sobre todo, a partir de todos los estímulos de ocio y entretenimiento en torno al contenido digital. Y aquí, ¿por qué es importante, por tanto, la radiovisual? En principio, y a partir de lo ya mencionado, convengamos que el smartphone es una pantalla y que interpela a la vista y no al oído, a diferencia de lo que tradicionalmente habían supuesto los transistores para escuchar la radio. Por tanto, el consumo de contenidos digitales en la pantalla se activa, sobre todo, a través de esa imagen, del vídeo, y el audio necesita revestir, por tanto, ese contenido de naturaleza tradicionalmente sonora para hacerse un hueco, para hacerse visible en las pantallas de los móviles. De hecho, la radiovisual es una de las evidencias de la transformación de la radio junto a su también progresiva apuesta por el contenido no lineal, bajo demanda, por la circulación de contenidos en las redes sociales y también por el desarrollo de aplicaciones que facilitan un consumo de radio mucho más guiado y orientado. ¿Cuáles son los objetivos, entonces, de la radiovisual? Pues, de manera muy fácil, muy sencilla, llegar a los usuarios digitales, los que están conectados a Internet a través de estos dispositivos de pantalla, con contenidos audiovisuales que reflejen, que hagan notoria, no solo la programación, sino también y sobre todo el carácter diferencial de la radio, su filosofía, los elementos por los que la radio, por los que su programación compite de manera, pues, en fin, más activa o más relevante frente a la competencia. Y, claro, hay muchas formas de hacer radiovisual y también es evidente que los espacios para que la radio se haga visible en la pantalla pues han cambiado, se parecen cada vez más a estudios de televisión. El gran objetivo no es necesariamente que todo lo que se hace en un estudio sea transmitido a través de una emisión, a través del vídeo, a través de la imagen. No todos los programas ni todos los momentos de un programa son susceptibles de emisión. Lo importante es identificar qué contenido merece un valor, presenta un valor añadido al de la palabra, al del sonido, y, por tanto, por qué ha de aportarse esa imagen para reforzar, para ampliar, para mejorar, para convertir en más relevante la transmisión tradicional de antena. De una manera general, podríamos distinguir hasta tres variantes de contenidos de radiovisual. La más evidente es la de transmitir lo que se emite en antena. Hay otra opción que es la de grabar lo que se emite en antena, pero luego editarlo, preparar resúmenes, preparar, pues, en fin, contenidos fragmentados que destaquen elementos específicos, puntuales de la programación. Y luego también es visual la radio que crea contenidos que no se han emitido en antena, pero que ayudan a hacer visible su marca. Y ahí tenemos, finalmente, las ventajas de esta funcionalidad, de esta herramienta de la radiovisual. Por un lado, el carácter informativo. Una emisión visual permite que el usuario, no solo el oyente, el usuario, el que escucha y al mismo tiempo ve la radio a través de una pantalla, entienda y perciba con otro significado lo que está escuchando, pues, porque los invitados, los entrevistados, porque hay un debate, porque hay cualquier evento que hace relevante la imagen, además del sonido. Hay otro valor clarísimo, que es el publicitario. Cuando la radio transmite a través de la imagen, puede incorporar elementos comerciales, puede hacer visibles marcas, productos, puede contribuir a que el contenido se monetice sin necesidad de una mención sonora de la marca o del anunciante. En tercer lugar, el hecho de que haya cada vez más opciones de consumo a través de canales que van emergiendo y llegando a nuevos públicos, pues, contribuye a que si la radio se hace presente en ellos, llegue también a esos públicos. Hay un carácter promocional muy destacable en el uso de la radiovisual, en Twitch, en YouTube y, por supuesto, en todas las redes sociales. Y, finalmente, es justamente en estas ventanas donde una radio puede llegar a contactar con audiencias y a interaccionar con ellas de manera mucho más efectiva que a través de la radio tradicional. Y eso le sirve también a los creadores, a los operadores, a las emisoras, para conocer datos cuantitativos y cualitativos sobre su programación. Pueden acceder a esta presentación en el enlace que ven en pantalla. Y ha sido un placer y les envío un saludo a todos los asistentes a la Semana de la Radio. Muchas gracias.